hola muy buenos días buenos días a esta hora de la mañana con este bonito y hermoso toro que estamos en este momento aquí mostrándoles miren este lindo y bonito toro sardo mi gente que estamos en este momento aquí enfocando miren así está de precioso como pueden ver esa jiva miren ese dos años y medio de este estilo dos años y medio tiene que ir bastante miren su oreja miren esta chulada de todo lo que estamos en este momento aquí mostrándoles miren así está de elegante que edad tiene este toro dos años y medio dos años y medio miren ya listo al 100 al 100 bueno oigan muy bien mi gente si el tras el toro no les trabaja al 100 como se está hablando dice que él corre con los gastos y lo agarra para atrás de nuevo así está de elegante el color que tiene este bonito y hermoso toro miren sus testículos miren su jiva sus orejas así está de elegante mi gente así lo podemos así podemos verlo cuál es el precio milton que estado tú eric está pidiendo por él mil 700 dólares es el precio de este hasta la puerta de su casa se puede llevar a sus corrales dice milton aquí perdón eric que se lo lleva hasta su casa así también podemos ver este precioso todo lo que estamos en este momento enfocando aquí vamos a enfocarlo mi gente miren aquí hay toros chuladas al escoger aquí donde están los mejores toros de aquí del tránsito san miguel miren este negro sardo que estamos en este momento estamos en este momento así está de mancito miren su jiva bien elegante y el mancito para sus corrales mi gente y este que raza de serie este tiene que ir bastante fíjate las condiciones de él miren las orejas miren el costillado de acá miren bien elegante miren su oreja que tiene bien elegante que edad tiene este este tiene dos años dos años ya también listo para al 100% también dice para sus corrales disponible ya para todos los que ustedes quieran tener en sus corrales miren así está de elegante cuánto está pidiendo por este 1.600 dólares es el precio mi gente que está pidiendo por este bonito y enorme toro miren ya está listo para los corrales ya está trabajando al 100 tiene dos años de edad ya como podemos ver como podemos ver así es así se encuentra este lindo y bonito toro negro sardo que estamos en este momento enfocando aquí tenemos también este enorme toro también que estamos en este momento llevando los a ustedes miren que elegante se encuentra así es como nosotros podemos ver notar y darnos cuenta de la belleza de ganar el que estamos en este momento enfocando para ustedes y es como nosotros nos damos cuenta mi gente y es con nosotros nos damos cuenta de cómo se encuentra todo este bonito ganado todos estos toros que estamos aquí enfocando a esta hora de la mañana así están de elegante tenemos también ese otro sardo blanco que estamos en este momento enfocando y tenemos esta chulada de toro mire esta preciosura que en este momento estamos poniéndole las cámaras para que ustedes puedan todos puedan ofrecer también por ello verdad así es como podemos tener conocimiento de cómo está este bonito toro miren aquí tenemos este pecho sardo también que en este momento estamos enfocando miren miren esa esa oreja que tiene este no es que no está a la venta este sigue este se lo estamos vendiendo miren esta chulada de toro que estamos en este momento miren esa oreja esta persona que andaba buscando un toro con la breja más grande que la quijada aquí está aquí está de elegante es un niño brasil miren esta estatura miren sus vivas sus cuernos sus frente todo el estilo que él tiene bien elegante así están de elegantes estos bonitos y hermosos toros miren estas estas orejas que tienen el color el pecho sardo como nosotros podemos mostrarles todo lo elegante que ha llegado aquí al tránsito san miguel aquí el tiangue donde se califican con uno de los mejores verdad verdad del país por la elegancia de ganado que llega por lo bonito miren así es como podemos observarlo es una lindura de toro también verdad allí dejamos el número de teléfono si no me pueden llamar al número de teléfono al 63 08 25 57 para poder tratar con este bonitos toros que han llegado hoy día aquí a lo que son las instalaciones del tiangue aquí en santa aquí en el tránsito san miguel miren las condiciones que tiene y este se me está quedando se me queda viendo pero bien bien bastante de más la gana como quien dice quítate allá pero aquí estamos todavía llevándoles a ustedes buscando lo mejor mostrándoles todo lo bueno de lo que llegó hoy día aquí a las instalaciones del tiangue donde están los mejores toros y aquí del país aquí estamos con esta con estos bonitos toros que llegaron hoy día aquí a las instalaciones aquí están también las yuntas con todo este ganado y estos toros es como estamos a esta hora de la mañana miren ese bonito y elegante toro así es como estamos nosotros mi gente mostrándoles y llevándoles todo lo elegante verdad de lo que llega hoy día a las instalaciones miren aquí tenemos estos otros toros que hemos encontrados siempre aquí en lo que son las instalaciones del tiangue aquí en el tránsito si estamos así vamos a estar donde anda donde andan los hallanes eso allá estamos allá estamos ahí estamos ahora vamos a ir corriendo y vamos a hacer un toro y nos voy a ir a poner jajaja para soltarles un toro a ver que van a hacer los del 23 allí donde anda Emilio Corea allí donde anda Emilio Corea allí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Emilio Corea el Diputado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí va a buscarse y acuérdate a la firma miren estas bonitas ¿Estas son tuyas? ¿Dónde está? Ok miren estas bonitas y hermosas miren así están así están así están de bonitas de elegantes miren estos bonitos y hermosos toros que en este momento aquí estamos mirando así están así están de bonitos de elegantes de elegantes de elegantes así es como podemos mirar podemos observar toda esta belleza de ganado que ha llegado hoy día aquí a las instalaciones del Tiangue aquí en el tránsito San Miguel de El Salvador de El Salvador como luz el panorama hoy día ¿no se puede? así estamos así está ¿men? ¿qué chulo diablos a los soles no les iba a dar una y media y allá salió 11 euros pero llevaba 8 pero tu lo comprendes miren este chulo todo Yo de repente Así estamos Así están de elegantes Así están de bonitos Gracias a todos Salindo públicos, a linda gente Todos los seguidores De su canal favorito El Salvador Mejorando Vida Aquí estamos Siempre con lo mejor Para ustedes